Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Dicen que el mismo silencio se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella Ay no, esa es la de Cucurro con mi cara ¿Vio? ¿Vio? Es que las palomas, yo no entiendo por qué hay tanta paloma En la música mexicana Y todas, todas son bien Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecir o por ti llorar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor bajarme Y arrancarme y a los clavos de mi peda Con mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño por la noche te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no puedes con mi alma arrandera, si tus caricias deben ser mía, te odiarás. Y aunque te amo, tu locura ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un canal, quiero salir y vivir con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por ir a buscar. Y agarraste por tu cuenta. Y agarraste por tu cuenta. Y agarraste por tu cuenta.